¡Gracias! Hoy es el día maquino de todo el mundo Porque mi mundo se llena de tu querer Y ahora deseamos muchas cositas lindas Tu rogada de cucharita y presenciar el amanecer Y eres una carita redondita, la naricita tan chiquitita Y una boquita para morder Quiero bailar sabroso con mis amigos Tengo unas ganas locas de festejar Porque siempre en el amor, el amor bonito No siento el ritmo y el lamentito que se me toca hasta cantar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La vida es fiesta ¡Fiesta! Porque tú estás ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias a Dios y nos va a cantar y te felicidad Soy tan afortunada de estar contigo Quiero una descendencia con más de diez Porque tú tienes eso que me provoca una cosa loca que me sonroja con la que quiero envejecer Porque tú tienes eso que me provoca una cosa loca que me sonroja con la que quiero envejecer ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La vida es fiesta ¡Fiesta! Porque tú estás ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias a Dios y todo va a cantar y te felicidad ¡Y que siga la fiesta! ¡Vamos porque está tapada! ¡Y seguimos! ¡Y para que tu viva! Toma ¡Eh, e, e, e! ¡Dale sabrosura! ¡Vamos allá! ¡Y que vive la voz! ¡Ritmo peruano! Hey, 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 hey Llego que sal, porque viene y me encanta ¡Viva!